Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente, fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo, y aunque fui pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder, lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo, me diste un beso Y te confieso que, tan solo en un segundo Me devolviste el mundo, por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Déjame de ese aroma en tu piel Deja que me enduce los labios, despacio me pierda En tus besos de miel, sedúceme Y te le das riendas al corcel del deseo y seré fiel De las ganas de entregarme tu ser Y te haré mi mujer, muchas veces te haré mi mujer Ay, desde que te vi, me imagino una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Cada cosa era una ilusión y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso, ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Con tu mirada Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callar Con tu mirada enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Ay, desde que te vay, sí Quiero más, te quiero más, te quiero más Ay, desde que te vay, sí, sí Quiero más, te quiero más Solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Tú Llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Me diste un beso Y te confieso que hay Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Con tu mirada Ay, 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 sin decir nada Ay, 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 sin decir nada Me dejas callada, perdida, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más No, 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 no Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte Para comprenderte y mucho menos para darte lo que necesitas Tú siempre solita y él por ahí feliz con sus amantes Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigos Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo, olvida ya sea tonto y vámonos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera Déjalo, que ya llegó el momento de los dos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera Entiende que yo soy diferente No creas lo que dice la gente No todos somos iguales, quiero que me regales Un rato que este hombre no te miente Y atrévete, de ir y ven conmigo a escápate Sabes que quiero tus besos Déjame recibir, para hacerte sentir Que ya llegó nuestro momento Déjalo, olvida ya sea tonto y vámonos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera Déjalo, que ya llegó el momento de los dos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera Dime como las heridas del pasado Que ese tipo te ha causado, no te han matado Dime nena, como has superado Lo que te ha hecho ese regenerado Un patán que nunca te ha amado Yo que todo te he ofrecido Y no te lo he dado Porque tú no has querido quedarte a mi lado Has podido, pero no has logrado Separarte de ese tipo tan raro Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo El turizo Nacho Venezuela y Colombia No pierdes patrolao Boston Rolo Jaime y el La jara El turismo La corina 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 Mano arriba que yo sé, que ningún pirobo te controla Tú caminas como que andas sola, que dejaste la Coca-Cola Eso se ve, no eres la misma delante Estás que brillas sin diamante, que esta noche se trate de ti Dime dónde estabas, estabas tan perdida Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Esta madrugada, quiero hacerte mía Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Samba, Samba Wine, toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Ver no se malla ni terminar en los paris, pa' ver tu body Samba Wine, toda la semana pa' tomarnos los wine Tómate una amiga para ver la que hay Ver no se malla ni terminar en los paris, pa' ver tu body Hace tiempo que no hablamos, desde que yo perdí tu whatsapp Esto está rico y diferente, dime baby, ¿qué te pasó? Pusiste esta ricota y te hiciste completa El culo y la lipo, marcación y la teta Tanto así que yo quiero la cómic completa Dime lo que vamos a hacer después de la discoteca Dime, me opréndeme el roll, la hoja y todos los poderes Dame un besito, lengua ma' yo sé que tú quieres Por eso pa' que lo sientan y aruñen las paredes Si tú quieres hacemos ley, paralizamos las redes Tú eres una chulería en poste Dime si nos vamos en el bote Y nos comemos en el camarote Tú sabes que andamos, flow, bichote Samba Wine, toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los party Pa' ver tu body Samba Wine, toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los party Pa' ver tu body Hoy es noche de travesura De soltera te ves más dura Despachan a Alex y ahora quieres buscar Que digan que eres una pu-pu-puneta Andas con dos filas y la cumbi completa Un escote pa' que te vean las tres Estamos un poco al garete El alfa Zumba y guay Llego el animal, me voy a comer ese ribay No he visto una chorica con el puri de tu side Móntate en el Lambo, dime si tú quieres un ride No te cortices, dime qué te hice Yo estoy claro que tú quieres que te pise Te pongo la lengua en el cuello pa' que te erice Cuando quieras ven y te tú me dices, viste Vamos a pasar tu domingo, yo estoy bacano, estoy lindo Vamos a rolar el viernes y terminamos el domingo Millones por aquí, millones por allá Mami, tú te quedas o te vas Dime dónde estabas, estabas tan perdida Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Esta madrugada Quiero hacerte mía Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Somba, Somba, Somba Wine Toda la semana pa' tomarnos lo wine Llámate una amiga pa' verla que hay Vernos en Miami, terminar en los paris Pa' ver tu báris Somba Wine Toda la semana pa' tomarnos lo wine Llámate una amiga pa' verla que hay Vernos en Miami, terminar en los paris Pa' ver tu báris Somba, Somba, Somba Somba, Somba Lenita, Vare El Alonfak Zumba y Guay, Zumba y Guay PR Colombia RD, Yatu Chave